Llega el verano y dice, me apetece un heladito. ¿A que sí? Algo fresquito. Sí, pero el que no quiere engordar, dice, mi joven, tómate una frutita. Sí. Pero hay frutita que cuando se dice la palabra frutita... Tiene tela. Un buen melón. Uy, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Fresquito y crujiente. Exactamente. Mira, estaba leyendo alguna cosa sobre el melón. Una cosa que compramos, normalmente hay que comprar un meloncito y te tomas tu meloncito fresquito, ¿verdad? Sí. O bien te lo tomas con jamón. Sí. Qué bueno, qué bueno. Un melón fresquito, crujiente y con un buen jamón serrano. Eso vamos. Eso vamos. Bueno, pues fíjate, quitándole el jamón, que es muy sano, el melón tiene una cantidad de propiedades impresionantes. Yo, para no complicarnos mucho, le voy a decir la composición por 100 gramos de porción comestible. ¿Vale? Composición. Calorías tienen 52,4, con 100 gramos. O sea, si te zampo un kilo de melón, son 500 y pico calorías, que tampoco es mucho. De hecho, hay una dieta al menos. Sí. Y el grato de carbono tiene 13,1 gramos, ¿eh? Fibra, 0,8, para que vaya bien al baño. Eso es. Potasio y magnesio, mira, potasio 320. 320 miligramos. Y magnesio es 100,8. No, sí. Es decir, 11,8, perdón. Calcio, 15,8. Hierro, 0,4. Vitamina C, 32. En este caso serían miligramos. Fosfato, 2,7, perdón, que son microgramos. Sí. Bueno, más aparte, un montón de cosas más que tiene el melón. Y la vitamina A. Vitamina A, beta caroteno, bueno, tiene una serie de cosas que es como para estar todo de comiendo melones. Como eso no lo podemos hacer, vamos a dejar que Lucas, Lucas Bianchi, de Gran y Oro, esta semana nos cuente cosas sobre los melones. Así que buenas tardes, Lucas. ¿Qué hay? Buenas tardes, Javier. Pues esta semana te voy a dar una serie de pistas a ver si descubres de qué queremos hablar. Venga, cuéntame. Por la mañana oro, al medio día plata y por la noche mata. ¿Qué es, Lucas? Una pista más. Dice al, y no voy a decir lo que es, al, bueno y maduro, todo le huele en el culo. Hombre, el melón. El melón, Javier, el melón. ¿Por qué lo has descubierto? ¿Por lo de bueno y maduro o por lo de culo? Por lo de bueno y maduro, que además viene muy bien en esta época del año. Bueno, estupendo, pues hablemos del melón. Muy bien, Cristina, por favor, tráeme un melón. Pues sí, el melón. El melón es una de las frutas más consumidas del mundo entero. Exactamente la cuarta fruta, después de la naranja, el plátano y la uva. Procede la familia de los curcubitáceos, como la calabaza, el calabacín, el pepinillo, con lo que mucha gente lo considera una verdura en vez de una fruta. Y procede, sus orígenes vienen del Irán, de Asia, y en el 2400 años antes de Cristo, se empezó a extender por todo el mundo, teniendo su máximo apogeo de extensión con los griegos y el imperio romano. Lucas, ¿eso de que por la noche el melón mata, de dónde viene? Eso en realidad es falso. El melón es uno de los alimentos más completos que hay. Y el melón por la noche, por la mañana y a mediodía es muy bueno. Además, ahora te contaré varias propiedades curativas para enfermedades que nos vienen muy bien, y sobre todo en esta época del año. Lo que sí que es cierto, Javier, es que al ser un alimento con mucha agua, por la noche, si tomáramos solamente el melón, diluiría los ácidos gástricos y nos provocaría una digestión muy pesada por la noche. Pero en ningún caso nos va a matar, sino todo lo contrario, nos va a sentar muy bien. Y ya que estamos, ¿por qué no nos enseñas cómo se parte un melón? Yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Muy sencillo, Javier. Le cortamos el culo. Por donde todo el mundo lo huele. Por donde todo el mundo lo huele. Y primero lo abriremos por la mitad. Y lo volvemos a partir por la mitad. Así de sencillo. Estas partes carnosas son las que más vitaminas tienen. Sí es cierto que tienen las pepitas y son las que menos se comen, pero son más ricas en vitamina A, B y B6. Que son las que nos darán para las enfermedades. Dices que tiene propiedades curativas, pero hay otras propiedades no tan curativas, ¿verdad? Bueno, estas pueden curar la dignidad. Bueno, dicen que al ser muy rica en hierro y en magnesio, que son los minerales que nos dan más potencia en el cuerpo, quizás sea también un alimento considerado en algunos países como afrodisiaco. Bueno, y si nos hablan de esos remedios. Los remedios curativos, bueno, se caracterizan principalmente en dos. Uno que es para el aparato circulatorio. También nos previene del cáncer. Hay un estudio hecho sobre los países que más consumen melón son los que menos cáncer tienen. Y luego tiene otras virtudes que son para la piel. Por eso te decía antes que con este tiempo que ya empezamos a ir a la playa nos viene muy bien para las manchas solares, para el envejecimiento de la piel y la piel flácida y que nos ayudan a endurecerla. ¿Y cuáles son las desventajas del melón? ¿Desventajas del melón? Ninguna, ninguna. Además yo lo recomiendo mucho para los niños, que les proporcionan muchos hidratos de carbono. Y al ser un alimento muy dulce, sustituiremos el chocolate o cualquier bollo por el melón, le dará más energía y es mucho más sano y más efectivo. Muchas gracias Lucas y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene Javier.